Y nos presenta su nuevo LP, esta vez en solitario, uno de los grandes de nuestra música, Alex. ¡Gracias! Y ella me miraba, de verdad, de verdad, oh no, déjame mirar, te voy a enloquecer, tú me entiendes muy bien, oh no, déjame mirar, te voy a comer de la cabeza a los pies. Yo le dije, nena, escúchame, quiero saber tu dirección, por favor, ella sin inmutarse, ah, se acercó, tú quieres saber mucho, corazón. Oh no, déjame mirar, te voy a besar de la cabeza a los pies, oh no, déjame mirar, te voy a enloquecer, tú me entiendes muy bien, oh no, déjame mirar, te voy a besar de la cabeza a los pies, oh no, déjame mirar, te voy a enloquecer, tú me entiendes muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!